Eeeh, ¿y qué? Pasaste a hablar y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie en el canal Y bienvenidos al modo carrera con el Paris Saint Germain Otra defensa es el portero, evidentemente Tienen todos, eh... Tienen todos esa cláusula, ¿no? Imaginaos Dos millones de cláusula cada uno, cada diez partidos que lo aporta Le podemos además añadir una bonificación Eh... por goles Podemos añadir una bonificación por goles De diez millones y marca veinticinco goles Oye, a vosotros, ¿qué os parece? A mí me parece buena idea, eh Vamos a enviárselo, vamos a enviárselo A ver, a ver, a ver cómo se toma lo de la prima por goles ¡Ja, ja, ja! ¡Aceptado! ¡Aceptado la prima por goles! ¡Perfecto! Es importante jugar las finales en casa Porque el equipo de casa tiene ventaja, siempre No sé cómo lo hacen, pero siempre, siempre, siempre Eso tiene que estar preparado para que sea así Marca Neymar, marca el se fue, el se queda Y el todo, y el rey, el rey de París, ¿no? Bueno, está ahí, está ahí con Cavani Cavani realmente, tío, es que Merece mucho más de lo que se ve desde fuera, ¿no? Primer partido de liga, vamos a por la victoria Por los tres puntos y a por todo Antes hemos ganado al Mónaco, ¿eh? Venimos de ganar al Mónaco, tenemos que venir motivados Marca Charrier, ¿quién es Charrier? ¿Quién es Charrier? Vamos a buscar a Charrier Vamos a buscar a Charrier, marca Neymar el 2 a 1 ¿Quién es Charrier? Vamos a buscar a Charly Charrier 69 de media 69 de media Neymar marca el 3 a 1, Neymar, madre mía En la pretemporada y en la Supercopa Y ya no le tocó nada más Sí, ahí está, 185.000, le hemos bajado un poco más el suelo Y hemos fichado a Marco Censio, lo tenemos ahí ya Incluso podría seguir siendo MCN Si contamos María en vez del D, ¿no? Me callo ya, me callo ya la DCN Neymar marca gol En el debut en Champions Sí, ¿verdad? Es el debut en Champions Sí, 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 sí Neymar falla un penalti Bueno el tema penaltis Bueno el tema penaltis El siguiente lo tirará Neymar también, no lo sé Normalmente sí, se pone el que quiere Y cuando se pone uno Ya ese se queda fijo para siempre, ¿no? Y a ganar, joder, a ganar Lea Gingham sigue primero Y a ver si pinchan A ver si pinchan Y nosotros nos colocamos líderes Marca Neymar Neymar va a ser un espectáculo Neymar va a ser un espectáculo Lo estoy viendo venir Marca Alves Otra vez, ¿pero cuántos goles lleva Alves ya? Alves, por favor, relájate un poco Joder con Alves, chaval Que juega de lateral pero parece extremo derecho Marca Neymar de penalti Y como decía antes Una vez que un jugador tira un penalti Ya ese jugador tira siempre a los penaltis Falta jugadores de la cantera Cantera que de momento está apagada Está apagada o fuera de cobertura Ya veremos cómo la activamos De momento Marca Alves Empata Sarabia Ha marcado Alves a su ex equipo Ha empatado Sarabia Ha empatado Sarabia No entiendo ese empate de Sarabia La Roma que de momento gana al Feyenoord en casa Era de esperar Era de esperar Lo que no era de esperar es este empate momentáneo Que tenemos gol de Dani Alves Que vuelve a marcar a su Sevilla Igual me elimina el Estrasburgo Porque ya sabéis que los equipos en casa tienen ventaja Y el que juega en casa en este partido es el Marsella Roja Rami Gol de Neymar Es así, ¿no? Una cosa conlleva la otra, ¿no? La expulsión directa de un jugador del Marsella Y en este caso pues ha llegado el gol de Neymar Que de momento ganamos con él 0-1 empata Germain Empata Germain Y el Niza está ganando 2-0 al Estrasburgo Últimos minutos de partido No parece que vaya a llegar el gol No llega el gol Y empatamos contra un Marsella con 10 No me fío del Estrasburgo No me fío de la Copa Muchos sustos me ha dado ya la Copa en modo carrera Como para saber que no me tengo que fiar Es que... Es que tío, con el once titular y me está marcando Cor... Corñet ¿Quién es ese hombre? Marca Neymar el empate y expulsan a Martín Estamos con uno más Estamos con uno más A ver qué pasa Marca Alves Y menos mal Y menos mal que Marca Alves Quiero buscar a este jugador porque quiero saber qué media tiene Pero vamos a estar atentos a estos últimos minutos Empata Sadie ¿Quién es Sadie? Un aplauso Un aplauso, de verdad Un aplauso Un aplauso, un aplauso Cuando decía que daba ventaja Me he quedado corto Me he quedado corto, de verdad Me unieron ahora es titular Pero no puedo quitarlo porque no hay otro jugador para poner Y Kimpembe también es titular Pero no hay otro jugador para poner El caso de Asensio es una sustitución puntual así El Monaco está ganando en casa a Lea Gingham Mangani marca Cuando me marcan jugadores así que no conoce nadie Me gusta saber la media que tiene 78 Toco de Cambia No, no, ya Ya que hemos perdido Voy a buscar a Toco de Cambi 77 de media 3 minutos en el campo y ha marcado gol Cuidado, cuidado Porque la derrota nos puede hacer muchísimo daño Pero la victoria nos aupa al liderato Vamos a verlo Monaco, Paris Saint Germain No es el clásico de Francia Pero prácticamente son los dos equipos más potentes en este momento Vale, primera parte sin goles A ver, igual lo estaba haciendo muy mal Lucas Moura marca gol Toma, ¿para qué quitas a Neymar? Decía yo, ¿no? Minutos finales del partido Vamos a ganar Sí, claro que sí Vamos a ganar 0-1 Mónaco Pues nos va a salir el valor de 4.700.000 Pues nos va a salir de Monzi De Monzi es lo que nos cuesta realmente De Monzi y el valor que tiene el jugador Vale, pues ya está Fichado Jorge Saenz De los 100, ¿vale? A 53 puntos de los 100 Y nos quedan 19 partidos 19 partidos por 3 puntos como máximo por partido Son un total de 20 por 3 o 60 Menos 3, 57, ¿vale? Quedan 57 puntos en juego Teniendo en cuenta que este partido no hemos perdido ya Son 54 De 54 tengo que ganar 53 Quiere decir que Tengo que ganar todos los partidos Si quiero llegar a 100 puntos Porque este partido No me preguntéis por qué Pero me va a ganar el Nantes Para este modo carrera Evidentemente Es la de Francia Es la selección francesa Pero no descarto coger La brasileña Porque aquí en el equipo Pues tenemos muchos jugadores brasileños Y es una realidad Solo hay que mirar el 11 Alves Marquinhos Thiago Silva Y Neymar Cuatro brasileños Más los que tengamos por ahí perdidos Lucas Moura, por ejemplo Ha marcado Bencía de penalti Después de que Neymar fallase uno Ha marcado a Neymar Ha marcado ahora Rubén Y parece que me va a eliminar el Lille ¡Pues un aplauso para el Lille! ¡Pues un aplauso para el Lille! Pero como he ganado Como ya he perdido en Copa Pues seguramente ahora no pierda Eso es así Eso es así Mirad a Rubén Ni siquiera es titular ahora Vuelve a marcar Bencía Con 76 y media Marca Neymar Y expulsan a Thiago Silva Pues muy bien Pues muy bien Thiago Silva expulsado en el minuto 33 Por doble amarilla Pues muy bien No, no Pues muy bien, tío Muy bien Y Neymar Vuelve a fallar un penalti contra el Lille Pero ahora sabéis que pasa Que marca un segundo Y Bencía Tiene que tocar los huevos Y el Lille Hoy se ha propuesto el Lille Tocarme los huevos Y Bencía Hoy se ha propuesto Tocarme los huevos Que me ha metido tres goles En dos partidos Bencía Pues muy bien Y va a tener que jugar Saen Con 73 y media No lo sé que va a pasar Partido contra Loporto Neymar Neymar Llevas tres penaltis fallados seguidos Por favor Deja de tirar penaltis Ha marcado Di María Ha empatado Brahim Un gol fuera de casa es importante Y muy bueno Neymar se lesiona Normal, si no paras de fallar penalti Y ojo que sale a la ambulancia A ver el tiempo que vamos a perder ahora Neymar Marca Rabiot 1-2 Marca Rabiot 1-2 Pero Neymar se ha lesionado de gravedad Que episodio estamos teniendo, eh En fin, partido con Neymar se ya Venga, vamos allá Va a jugar Pastore en el lugar de... Pastore en el lugar de... De Neymar Marca Pastore Estaba pensando Mejor poner a Mbappé Pero va Pastore y me calla la boca, ¿no? Marca Di María también Lo que iba a hacer era poner a Di María en la izquierda Y a Mbappé en la derecha Pero veo que Di María tiene ganas de fiesta Di María marca 2 Pastore marca otros 2 4-0 Se expulsa Marquinhos Y acabamos de ganar 4-0 Vamos allá, partido de vuelta PSG-Oporto Con el 1-2 de la ida Que es un buen resultado, ¿vale? El Oporto me tiene que ganar 2-0 Bueno, 0-2 para... Para eliminarme Ya no me puede ganar 0-2 Porque ha marcado Mbappé Marca ahora Marquinhos Con 3 goles El Oporto me elimina Pero no va a marcar ni uno Me la he jugado, ¿verdad? Me la he jugado Gol de Oporto en el 90 Se está viendo venir No, es Asensio En el 89 En el 89 Vale, al Madrid Y marca Kylian Marca Kylian Mbappé El 1-0 Bien, sí, 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 sí Así sí Comento esto porque no hay nada Gol de Miquetarian No, jodas, tío No jodas, tío No, vamos a marcar un segundo gol No, el 1-1 es malísimo, ¿eh? El 1-1 No, no, no Y el empate con más de un gol también nos vale Lo que no nos vale es perder Ni empatar a 0 Marca Neymar Ya no vamos a empatar a 0 Ya lo único que nos puede hacer perder Es que United nos meta dos goles De momento va uno De momento va uno Pero esto se veía venir, ¿eh? Marca Perisic Marca Neymar, hostia Marca Neymar el segundo Ahí está Sí, sí, el 1-2 nos vale Y el 2-2 también nos vale El United tiene que meter dos goles, ¿eh? El United tiene que meter dos goles No los va a meter No los va a meter No los va a meter Y estamos en semis No los va a meter Y estamos en semis Yo no tengo ni idea Partido contra Mónaco en casa Y gol de Mbappé Gol de Mbappé Mbappé, jugador que tendremos que fichar en la segunda temporada Porque Mbappé está cedido Y vuelve al Mónaco Y yo no sé cuánto nos va a costar Mbappé Pero no tiene pinta de que vaya a ser barato Neymar falla un penalti Y aquí estamos ya Campeón de la League One Ahí está Neymar Y estoy yo Y ahí está el título Y ahí está todo La vuelta La vuelta va a ser un problema, ¿eh? Oferta retirada Oferta retirada de Uruguay, en serio Esto sí que no me lo esperaba yo Pues si no me llega ninguna selección No vamos a ver el Mundial Y espero que llegue a la final Ya veremos Partido en casa Contra Messi Suárez de Eurofeu No juega la Dembélé No me preguntéis por qué Mascherano, Rakic y Chubusquet En el medio gol de Pastore Que está cansado Pero le da igual Pastore llega aquí Y se la saca Siendo suplente Siendo lo que sea Está sustituyendo a Asensio A la perfección, ¿eh? Pastore Pizzec marca Que ha entrado por un titi Contando, tío Al minuto de entrar Ha marcado gol Draglet se lesiona otra vez Y nos vamos otra vez Con un 1-1 Nos vale ganar Y lo único que no nos vale Es perder El resto del resultado Nos vale Tampoco nos vale el 0-0 Pero para ese tenemos a Neymar Que ha solucionado antes La eliminatoria contra United No sé si lo va a hacer ahora Espero que sí De momento no hay goles El 0-0 no nos vale Tenemos que marcar Neymar marca Y marca a Alves Neymar marca y marca a Alves Ha marcado Messi también Pero el Barça ahora Tiene que meter dos goles El Barça tiene que meter dos goles No los va a meter No los va a meter No los va a meter Vamos a ganar Messi falla en penalti No los va a meter No los va a meter Y estamos en la final, tío Nos cregamos al Barça Joder, sí Es el Bayern Se veía venir Se veía venir No sé si habrán empatado dos Y por los goles fuera de casa ¿Habrá pasado el Bayern o qué? Final fuera Es complicado Se lesiona a Alves Empezamos bien Fuera de casa es complicado, eh No es por excusarme Pero fuera de casa es complicado No hay nada, tío Gol de James Gol de James Neymar, Neymar, Neymar Aparece No va a aparecer No va a aparecer Nada, lo he dicho Fuera de casa es complicado Tampoco me lo voy a pensar mucho más Hemos perdido Pues ya está Fuera de casa es matarte Fuera de casa es hacerte perder la final Salario bajo Lo estáis viendo Salario bajo Para lo que es este jugador Pues ya está Pues Kylian Kylian vuelve al equipo Vuelve al equipo Después de la cesión de la primera temporada ¿Tú piensas? No, estoy pensando ¿Qué es esto? Ah, muy bien Muy bien Muy bien Y ahí le metemos medio millón Yo creo que es una buena oferta Vale, yo creo que es una buena oferta Vale, bien Perfecto Renovamos a Kurzawa Ya sin cláusula de rescisión Y nos olvidamos De que el Madrid Nos lo robe ¿Te has pasado? Pues nada, venga Vamos a aceptarle el 125 Joder De nuevo ese abrazo Nos acaba de pegar Borja Me suena que sí Bueno, 105 me pide Un millón y medio de prima por contrato Y una prima de 15 partidos Con la portería cero No sé si esto se va a cumplir Pero que sí se va a conseguir En este momento es el fichaje de Kimmich ¿Puede que perdamos la Supercopa por jugar fuera? Sí, Mitroglou Minuto 4, gol A ver, la Supercopa no es un torneo A ver, es un trofeo Pero lo más importante son la Liga de la Copa y la Champions Incluso la Liga de la Champions, únicamente Ha marcado en papel Empate Se ha lesionado Asensio Y estamos en los minutos finales Minutos en los que si marcamos un gol Nos da la victoria, evidentemente Pallet de penalti Pallet de penalti en el 88 Vale, muy bien Un aplauso Un aplauso para Marsella Pero a ver, la derrota de la Supercopa Viene muy condicionada, tío Jugar fuera de casa en una final Contrar un equipo de buen nivel Que es Marsella Y con un gol de penalti en el 88, ¿no? Bastantes cosas raras, ¿no? Las que han pasado en ese partido Ha marcado Rose para el Mets Draxler ha empatado Y Mbappé Kylian marca el segundo El 1-2 Estamos ganando Y podríamos acabar así Acabamos así Y nos llevamos los tres primeros puntos En esta League One Dime que es leve Cuatro meses Toma ya ¡Aplauso! ¿Y de cuánto es la lesión? Dos meses, pero por favor ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga! Plaga de lesiones aquí ¡Venga! Cuatro partidos Tres lesiones de gravedad Lesionado Pastore Cuatro meses ¿Podéis parar ya de lesionarme jugadores? Kimpeng me juega en el lugar de Thiago Silva Javiotti Lucas En los de Asensio Y Mbappé Ya lo sabéis Marca Cavani Edinson Cavani Marca el primer gol En esta Champions 2018-2019 Vamos a ver quién marca el último Ya veremos, ya veremos Ya veremos quién marca el último Porque que sea Cavani Encajaría Marca Rabiot El 2-0 Expulsan a Felipe Y ganamos el partido de la Porto 2-0 Y Marquinhos ha lesionado Dime que es leve Dime que es leve Porque si no Si no voy a gritar mucho Y muy fuerte Perfecto A priori porque después llega el FIFA y te dice Eh, que esto de fácil tiene poco Que va a marcar un gol Lemoine Lemoine, por ejemplo O Waris O Legoff ¿Veis? Legoff Lateral izquierdo En el minuto 32 Gana el Orien Gana el Orien Estamos jugando afuera Ya sé que jugar afuera Pues, pues, conlleva estos peligros, ¿no? Estos peligros de que el juego hace que el de casa Pues te tenga que joder, ¿no? Y el Orien, pues bueno Después de una racha imparable 6 victorias seguidas en la liga Llega el Orien con Legoff Lateral izquierdo Y nos marca un gol Y nos empata del partido, ¿no? Veremos, veremos Zenith, Paris, Angermen Somos favoritos Muy favoritos Pero Zenith juega en casa Es lo mismo que contra el Orien Somos muy favoritos contra el Orien Pero el Orien juega en casa Y se ha notado Se ha notado que jugaba Ha marcado Rabiot Se lesiona Manmana Y empata Sato Empata Sato Sato No era necesario ese gol Emoche Gladbach Gana 4-1 a lo puerto Madre mía Kurzawa marca el 1-2 Y ese 1-2 Nos puede dar la victoria A los tres puntos Auciomar ahora mismo Es un equipo de Sudamérica Para jugar La Copa América, evidentemente Esperaremos Yo creo que la selección brasileña Es lo suyo, ¿no? Tenemos aquí a Neymar Tenemos a Lucas Tenemos a... Bueno, teníamos A Dani Alves Y tenemos brasileños Tenemos bastantes brasileños Thiago Silva también está por ahí Marquiños Y quizás una selección interesante Ha marcado Neymar al empate Después ese gol de Amadou Y marca Rubén Pues Rubén Tú sabes dónde te puedes ir, ¿no? Sí, te puedes ir a la mierda Pero sigue claro Vamos con 21 Vamos con 21 millones, ¿vale? Pero yo creo que podemos sacar Un buen dinero por Benarfa, ¿eh? 21 millones lo aceptan Pues perfecto Me parece una venta bastante buena Un tío de 80 de media 31 años Que ya está bajando de media Ya ha bajado de media, de hecho Y lo vendemos por 21 millones A mí me parece una buena venta Equipo fuerte del Olimpíc de León Pero aún así Con los suplentes, tío Con el equipo que tenemos Los suplentes son muy capaces De ganar al Olimpíc de León Ahora es cuando me empatan O me ganan O pasa algo raro Pero así Siguen siendo capaces Aunque no gane este partido Son capaces Benarfa ha marcado Para variar Y somos ya los goles Que lleva esta temporada Benarfa Benarfa Benarfa, ¿eh? Benarfa 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 Madre mía De este Paris Saint-Germain Vamos a por el partido Vamos a por la victoria Y a por los 3 puntos Que bueno, somos líderes Pero nunca vienen mal 3 puntos más Gol de Álava Y estamos ganando al Monaco Con un partido importante El Monaco es un rival Interesante, ¿no? Ahora mismo no está En su mejor momento Está séptimo Pero yo confío en que Subirá Confío en que subirá Posiciones Y es un equipo que me gusta Al Monaco, ¿eh? Es un equipo que me gusta Bastante, ¿no? Andrés Eninti Monche Gladbach De nuevo, ¿no? El 4-1 Imagino que habrá sido Loporto jugando fuera Y el otro habrá sido Un 0-1 en casa Imagino No lo sé Gol de Lucas Y lesión grave de Neymar En el mismo minuto ¿Cómo es eso? Suárez ha marcado Para Loporto ¿Cómo es eso De que marca Luka Si se lesiona de gravedad Neymar? ¿Cómo es eso? No sé cómo es eso Lo que sí sé Es que estamos empatando Y qué empatado Nos vamos a quedar Bueno, Kričovic con 84 ¿Cómo Kričovic con 84? Kričovic ha superado Su propio potencial Y vamos al partido PSG Lens Vamos con los suplentes En casa No debería ser un partido complicado Marca Benarfa Vamos a echar de menos a Benarfa Benarfa ahora mismo es Puf, madre mía Vamos a echar mucho De menos a Benarfa Marca Duzak Y Dimaniel 3-1 Ahí está Benarfa ahora mismo Estaba diciendo Que era el pichichi de la liga Benarfa es el pichichi de la liga Y vuelve a meter dos goles Y solo dos jugadores suplentes Que están jugando ahora mismo Este partido contra Marsella Vamos a por ellos Vamos con Benarfa Que es el pichichi de la liga ahora mismo Y vamos con Dimaría Sansón marca Sansón marca Pero queda partido para empatar Y para ganar Ahora es cuando tenía que marcar Un jugador de mi equipo Para empatar el partido Pero no No llega ese gol Queda tiempo aún para que llegue ese gol Dos ya Imposible No va a llegar ni siquiera uno Me gana el Marsella en casa Pero ¿Cómo es esto? Para la idea El Bayern podría ser uno El Barça El Chelsea El Dortmund El Madrid El City ¿El Español? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace que el Español? ¿Estamos afilando? No sé qué ha pasado con el Español Pero está en la Champions Y está primero de grupo Va a pasar a octavos Y si paso segundo Me podría tocar el Español Casi seguro vamos a acabar segundos No podemos perder este partido Nos jugamos muchísimo Culpa del Zenit y del Oporto Que no han molestado a este equipo Culpa del Zenit y del Oporto Que no han molestado a este equipo Marca Benedetto Asensio empata Ese es el camino Marca de Sarawi Así no Así no Así no Así no Porque nos vamos segundos Así no Equipo Equipo Nos vamos segundos Equipo Cavani Neymar ¿Por qué ha sacado tantos puntos en el Checlapas? Tío No lo entiendo Me ha tocado el Español Madre mía Menuda flor en el culo Pero flor Flor muy gorda Muy gorda la flor No soy adivino Pero joder Ha sido una sacada Decir que sería un suyo Que me tocase el Español Y me ha tocado el Español Informe sobre filial Lesión de quien No ¿Por qué me haces esto tío? Ocho semanas de lesión De aquí a Al final de temporada Ya si hay una tercera Pues ya veremos Ya veríamos en ese caso Lucas marca el primer gol Al Olympique de Lyon Partido interesante Partido importante Para ganar Y vuelve a marcar Lucas Moura Lucas Moura Que está sustituyendo a Ibar Y lo sustituye Mejor imposible Vaya es que Dos goles Un doblete Que no sea la victoria Otro gol de Asensio Y con un 0-3 Vamos a destrozar Al Olympique de Lyon Ahí está Se le ha ido tío Se le ha ido tío Y es lamentable Como el Madrid Ha quedado eliminado De la copa tío Sé que no viene al caso A hablar de esto Pero tío No está viendo que el equipo B No ha funcionado Ni contra el Fuenlabrada Ni contra el Numancia Saca los titulares O por lo menos Saca algunos titulares Y algunos suplentes Pero no vuelvas a sacar Otra vez Saca los suplentes Contra Leganés Para que nos elimine Tío Que es lo que ha hecho Acabamos de ganar Unos penaltis Fuera de casa Madre mía Y el delantero En este caso va a ser El grandioso Borja Mayoral Draxler se lesiona Minuto 10 Oye este partido No es fácil Marca Marco Asensio Marca Asensio El 0-1 Y estamos ganando Con su gol Y estamos ganando Con ese gol de Asensio Y vuelve a marcar Y vuelve a marcar Marco Asensio De verdad Que jugador Ojo cuidado Ojo cuidado Asensio Asensio Ojo cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado Que pasamos a la final De la Copa de la Liga Y Batshuay Al Atlético de Madrid Acabo de ver Le hicieron el entrenamiento De Marquinhos 8 semanas ¿Podéis parar ya? No, 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 no En serio Va muy en serio esto ¿Podéis parar ya De lesionarme jugadores? Que veamos Hay que fichar jugadores Hay que fichar jugadores Para el filial Marca Serie Wow No me lo esperaba yo esto Vaya No me lo esperaba yo Este gol de Serie No, no me lo esperaba Pero para nada Pero es que Tampoco me esperaba Que no marcásemos un gol Para empatar Esto tampoco me lo esperaba Ah, pues un aplauso para el Niza Un aplauso para el Niza Venga Que dos puntos es Un partido Dos puntos es un partido Vamos allá Vamos a enfrentarnos al Marsella Y vamos a ganar al Marsella Joder Con la MCA Bueno, con la MCA Sí Ahora mismo en la MCA Ya veremos en un futuro lo que es Ahora mismo en la MCA En un futuro puede que sea la AMN Pero ahora mismo en la MCA Y marca lo Chelsea No marca ninguno de los tres de arriba Da igual Mientras marquemos y ganemos No, no, Sansón Sansón la jodeó Sansón la jodeó Bueno, empate Están muy pesados, tío ¿Cuántas lesiones van ya? Neymar se recupera Vale, gracias Seis semanas De verdad, tío Déjate lesionarme jugadores, tío Y cómo funciona todo, ¿no? Mbappé como nueve A ver cómo lo puede hacer, ¿no? Y Asensio tirado a la derecha, ¿no? Yo creo que es lo más importante de este partido De momento marca Berratti Neymar ahora hace el segundo de penalti Draxler el tercero Asensio el cuarto desde la derecha Y menudo repasito la primera parte ¿No? 4 a 0 Menudo la primera parte Kimpembe hace el quinto Berratti el sexto Y ojo Ay, tío Ha faltado un séptimo gol, tío Para hacer una goleada histórica Es que me pongo muy nervioso De verdad con este juego Dime... Gracias Gracias Hoy es el día de lesionarme a todos los que pueda Y este va a ser el último partido del episodio Porque si juego uno más Me lesionan a otro, seguro Pastore falla un penalti Anda, qué bien empezamos Contra Toulouse en casa Qué bien, fallando penaltis, eh, Pastore ¿Qué pasa? Que ya te has enterado de que te vas, ¿no? ¿Qué pasa, Pastore? ¿Te has enterado de que te vas? Y dices, venga Pues fiesta Falla un penalti Puede que haya provocado Incluso ese que ha marcado Willems No, no No lo sabremos nunca Pero esto... No, no, no El equipo suplente El equipo suplente ¿Qué os pasa? De verdad, tío En casa contra el español, ¿vale? Nos ha educado El peor primero que había Hemos tenido mucha suerte Y Neymar marca en el minuto a uno Ya esto... Ya esto ayuda Esto ayuda, ¿no? Evidentemente un gol en el minuto a uno así Para empezar la eliminatoria está bastante bien Vale, pues bueno Neymar ha marcado Este gol de Neymar Y otro gol de Neymar ahora Nada más empezar la segunda parte del penalti Ya un 2 a 0 Un 2 a 0 es un buen resultado, eh Un 2 a 0 en casa Me parece un buen resultado Si no encajamos Antes lo digo Antes lo digo Kimmich marca bien Kimmich El 3 a 1 ya Es buen resultado Es buen resultado el 3 a 1, vale Lesión en el entreno 9 días Tiago Silva ¿Queréis parar? Oye, tío Que yo pensaba ya Que habían acabado las lesiones Y empezamos el episodio Y lesión en el entrenamiento 9 días El Mech tiene ventaja Porque juega en casa Por todo lo demás Soy favorito Soy mejor equipo Soy mejor todo Y deberíamos ganar el partido Pero ya sabéis que juego Da una ventaja al equipo de casa Y ya Son ellos los que deciden Mbappé marca Vale, bien, bien, bien Es bueno comenzar ganando Pero sé que el Mech Va a marcar Mira, ahí está el gol Era evidente, ¿no? Si juega en casa Va a marcar el gol casi seguro Vamos a ver si marcamos otro gol ¿No? Un segundo gol Que ya nos dé la victoria Y el pase A Semis Ha marcado Neymar Y nos da el pase a Semis Ahí está, perfecto De la Champions Podemos cargarnos el sueño del español Que ha llegado lejos Lejísimos Para el equipo que tiene Y podemos seguir con nuestro sueño De ganar la Champions En esta temporada, ¿no? Se ha lesionado Rabiot Eh... No sé si es de gravedad o no Pero no lo han cambiado Marca Leo Abtistao Marca Piatti Bueno, espérate Que está clasificado ahora mismo el español Bueno, espérate Que el español Me está liando una que flipas Expulsan a Duarte No puede ser Madre mía, madre mía Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oye, que estaba yo aquí con el cachondeo Nada, por hecho que estábamos ya en cuarto Y el español no nos ha echado Porque hemos tenido una flor gordísima, tío Por favor Por favor, Neymar En el 90 Contra el Barça Que se ha cargado al Marsella Joder, otro equipo francés Espero no ser el siguiente en caer Vamos allá, Barça PSG Un gol es clave, eh Lo he dicho antes Marcar fuera es muy bueno Muy importante Marcar Neymar en el Camp Nou Y empatame Y Marcar Mbappé Y marca Kylian Inesperado ese gol de Kylian No me lo esperaba Ha sido bastante rápido, tío Vale, estamos 1-2, eh 1-2 1-2 Es un resultado de la hostia 1-2 1-2 Es un resultado de la hostia Y que espero que gane ahora De nuevo en el Parque de los Príncipes Y nos pase a las semifinales Asensio marca gol Y ahora mismo el Barça Tiene que meter 3 Para eliminarme 2 Para ir a la prórroga Marco Asensio, tío Es que Marco Asensio Tiago Silva marca el segundo Y con esto eliminamos al Barça, tío Ya el Barça está eliminado Me tienen que meter 4 goles Destrozamos al Barça En esta eliminatoria de cuartos de final Con un 4-1 de momento Global Y 5-1 global Contra el Barça En esta eliminatoria de cuartos de final La Copa de Francia Vamos allá al final de la Copa de la Liga Vamos a por ella Es el peor título de los 4, sinceramente Pero a ver Me gustaría ganar Me gustaría ganarlo, evidentemente Marca Tobin O Tobin Marca Tobin Empata Neymar Vale Empata Neymar Venga, lo tenemos ahí, eh Lo tenemos ahí Y el Marsella viene descansado El Marsella lleva unas semanas sin partidos Nosotros hemos tenido un partido contra el Barça Ahí en medio Prórroga Después de este empate Ha salido los Chelsea Marca Berratti Marca Berratti Es muy bueno ese gol Porque si hay empate Si hay empate va a ganar el Marsella, eh No hay empate Y ganamos la Copa de la Liga Ahí está, tío Vale Estoy sin voz, tío Jansen marca para el Olympique de León Vale, muy bien Perfecto Antes hemos empezado Perdiendo Y hemos ganado Adiós 2-0 ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Marca Asensio Vamos a por el segundo, tío ¿Qué me estás contando? El León 2-0 ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? No, no, tío Tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Quién es Aowar? ¿Quién es Aowar? Aowar ¿Quién es ese? Vamos a quedar sin Copa De una manera un poco falsa, ¿no? Tres meses de lesión Kimmich Toma ya para celebrarlo Para celebrar que nos han eliminado en Copa Tres meses de lesión de Kimmich Y nada Van a ganar los suplentes Y vamos a ganar la Liga ¿Sí? O sí Gol de Giovanni Lo Celso Que marca el 1-0 Marca el 1-0 Que nos da la Liga Este resultado nos da la Liga Así que vamos a intentar mantenerlo hasta el final Pastore marca el segundo Y ya está 2-0 Somos campeones de la Ligue 1 A ver, no hemos tenido competencia Leer Asensio en Mbappé Cavani Neymar Esos estaban todos Alaba también lo fichamos la pasada temporada También Thiago Silva Y Marquinhos son jugadores del equipo Y Oblak También lo fichamos en Mbappé Ha marcado el primero Y es muy bueno ese gol Es muy bueno marcar fuera Es muy bueno ganar fuera, ¿no? Si ganamos a la Juve fuera Tenemos mucho hecho para llegar a la final Entra Borja Borja podría marcar su gol Neymar es el que lo hace 0-2 Ganamos a la Juve Vamos, joder Vamos a por la Champions, tío Y vamos en serio Vamos muy en serio Casi el 11 de gala Paris Saint-Germain Juventus Gol de Mbappé Mbappé destroza a la Juve Mbappé ha marcado la ida Mbappé marca de nuevo la vuelta Y estamos ahora mismo Con la eliminatoria 3-0 La Juve tiene que meter 3 Mbappé vuelve a marcar Kylian, de verdad Kylian, por favor Qué jugador Qué jugador Kylian Marca Rashford Pero es que Kylian Es que Kylian Y todavía no ha acabado, ¿eh? Todavía no ha acabado Kylian, Kylian Voy a meterme aquí Y vamos a mirar ¡Sí! ¡Sí, joder! ¡Vamos, tío! Y nosotros que vamos allá Vamos a por ellos Y vamos a intentar ganar la Champions París-Añermen-Chelsea Vamos a por la primera Champions Del PSG Ya Tenemos que ganarla Es el momento Marca David Alaba Es el momento Vamos a por la Champions Vamos a por ella La Champions es nuestra La Champions es nuestra Cambian a Mbappé ¿Cómo me quitas a Kylian? No lo sé Pero bueno Lucas es muy buen jugador también Lucas es muy buen jugador Cambios en el Chelsea Sale Di María Cambian a Neymar Han quitado a Neymar Y a Mbappé No lo entiendo Pero ganamos la Champions, tío Vamos allá, tío Vamos Claro que sí, joder Claro que sí, joder Campeones de la Champions Ahí está Y conseguimos el triplete Y nada Les espero que os haya gustado Muy bien Si es así Pueden dejar un like Y nos vemos En la próxima Gracias Adiós